Ay como pueden ver, me tarde, pero aquí andamos con el DJ del CMX, Master Sound. Muévete calabacita tierna. S Damas, que no puedo bailar, en el que llarán voy con bocas, nadando para bailar. Ay, 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 mamá. Hapó! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Sí, soy Aida. ¿Cómo estás, Aida? Bien, bien, gracias. All right. ¿Qué te puedo servir, Aida? Ah, mira, este, ¿quiere mandar un saludo? Sí, cómo no. Estamos al aire, Aida, de una muy buena vez. ¿Suscríbete? ¿Para quién? Ah, sí, este, para mi amiga Roxanda. Sí. A lo mejor me está escuchando, este, para que es un poco Miguel. Ándale, nada más. Mamá, sí. No me imaginas.